a las 4 o a las 3 y media preparen municiones al club porque hoy nos vamos de amanecida hasta que no vea el sol no me bajo de esta vaina parecido a la fiesta del ñeñe Luchito nos vamos hoy hasta el sol ñeñito atesa el bolsillo porque hay que comprar cajas de whisky nada de botellas sino cajas de whisky mis músicos como están? grave adentro mandenme una botella para mis muchachos claro a prilla para darle duro a esa vaina tienen que echarle trago esas cosas que duele una ñoña ay carajo recuerdos chino chino no gustabas de mi y hoy te estoy haciendo rico hoy te estoy haciendo rico chino los vende a 15 mil sin decir aquí me duele no joda ya no me crees ni una palabra esa que le dije mentira ya no me crees que ella es mi vida y sin conciencia me lastima pues sin temor al sol me tira yo te veo la razón y olvida y mi amor por ella y mi amor por ella lo que me toco me estrella no queda y mi amor por ella no se pierde como el lomo en la montaña no se pierde como el lomo en la montaña el tuyo me gocee el de ella y no se pierde como el lomo en la montaña No, no, no Yo le quiero pedir un favor a usted Yo sé que es el favor más grande que le voy a pedir en toda su carrera conmigo Pero yo sé que usted no me va a hacer quedar mal Usted me respeta mucho, yo lo respeto mucho a usted Y somos, vamos a ser compadres, muy pronto Yo estoy emocionado hoy Estoy tomándome un trago sabroso Estoy cerrando mi diciembre con bombos y platillos A usted la gente nunca lo ha visto pegarse un trago Pégase un traguito delante del valle Un traguito, un traguito, un traguito, un traguito Ay que nosotros somos a solapado Bebemos y nos escondemos y duramos tres días ¡Juanca! 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 ¡Vaya caballo, venga acá! ¡Tú eres mi hermano! ¡Rápido! ¡Dicen muchachos! 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 ¡No llegan los útiles! ¡Dicen muchachos! 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 No sé cuánto la amo Quedaría por ella lo que no tendría Pa' que me entendiera que es mi vida Y que en mis palabras no hay una mentira Mi amor por ella No tiene culpa que te dé la vida Y mi amor por ella Ay, hombre Me está dando éxito hace cinco años Me está dando éxito hace cinco años Y mi amor por ella No tiene culpa que te dé la vida No, no, mi amor por ella Ay, no sé cuánto la amo Ay, cuando yo venía viajando No